Ahí no aparece la información requerida acerca de la compra de los vehículos, de los camiones de basura que solicitamos, de los arrendamientos de las oficinas del ayuntamiento y bueno, todavía seguimos a la espera de que así sea, de que se entregue toda la información correspondiente sin ninguna falta de afectar a nadie más que contribuir a la transparencia de este municipio que creo que nos enaltece a todos como servidores públicos y como regidores que somos. Sin más, le agradezco a mi compañero Marco Antonio Santiago Sánchez. Muchas gracias, muchas gracias Presidente. Ok. Mira, Sabao, si ese sistema yo propongo al ayuntamiento para quitar las especulaciones de que el próximo martes se ponga aquí y es públicamente, aunque te digo, lo más importante es de que entre nosotros, como Javier, sepamos lo que está pasando. A toda pregunta que has hecho siempre hacia el Presidente Municipal, él siempre te ha respondido claramente y puntual. para seguir y quitar este paso, yo propongo que se esconga y que trabajemos de la mejor manera todos para identificar, porque hay transparencia, hay un gran deseo de servir a San José de las Casas y no es justo estar entre la boca de la gente por algo que no estamos haciendo, más que es el trabajo y el respeto. Entonces, si me lo permiten, que fuera para el próximo martes, si lo decían, si ustedes. Sobre el mismo tema, perdón, una vez, después de la participación de la regidora de la Comisión de Salud, ¿no? Buenos días, bueno, yo creo que antes de que todo, de seguir con esto, porque se hace una polémica, nosotros, como Presidencia Municipal, tenemos reglamentos bien institucionalizados, entonces, pues yo creo que no estamos fuera del reglamento. Entonces, si nos vamos hacia el reglamento, pues entonces tenemos que conocer un poco la ley. Gracias. Tiene la palabra por tercera ocasión, ¿no? Respondiendo a mi compañera Pati Luna, a mi compañera Pati Luna, creo que más allá del reglamento, sería un muy buen gesto para la ciudadanía el demostrar todo lo relacionado con la cuenta pública. Y respondiendo, bueno, ahora sí que apoyando la propuesta de mi compañero Marco Antonio Sánchez Guerrero, estoy totalmente a favor de que se aperture para el siguiente martes. Muchas gracias. Tiene la palabra. No, Santiago Sánchez, perdón. Bueno, hay una propuesta del legislador Juan Antonio Sánchez y del legislador Juan Camacho para que el día martes, el secretario de Finanzas presente aquí, adelante. Sí, nada más un comentario. En reunión pasada y en acuerdo comentábamos y tuvimos a bien definir que asuntos que no estuvieran en recursos, en general, no se podían votar ni acordar el previo análisis a la siguiente reunión y entonces sí, ya damos a conocer. Adelante, regidora. Buenos días, señor presidente. Quiero recordarles que la sesión pasada también se solicitó en la próxima sesión de Cabildo que se diera a conocer esta cuenta pública, volvemos a ser reiterativos y yo solicito también que se presente la próxima sesión de Cabildo, la cuenta pública, precisamente para evitar estas especulaciones, estos fines indirectos entre nosotros, que sea lo más caro posible y que sea para la ciudadanía, que es la que más está interesada, es saber cómo nosotros recibimos esta cuenta y qué hemos estado haciendo, con qué hemos estado ocupando nuestros recursos para el mejoramiento de nuestra ciudad. Únicamente solicitarlos y que se fundamente esta petición del Región Conapá para que en su caso sea, no sea conocente para él exhibirlo en la cuenta pública, por solicitud, ya de regidores someterlo a la oposición en este momento para que sea la próxima sesión, para que se presente en este momento. Adelante, regidora. Sánchez, gracias. Yo creo que, señor presidente, pido una moción para que no estemos cayendo en dimes y diretes ni que hablemos con, como diría por ahí, alguien con audacia que nos da la ignorancia. Perdón que lo diga de esa manera, pero yo creo que tenemos que ser muy congruentes en lo que hacemos. Yo solo solicitaría que en el acta que se va a cerrar el día de ahora, nada más que quedara sentado porque la ley orgánica municipal es muy clara. En el artículo 76, donde dice, son autoridades haciendarias y fiscales las siguientes. El ayuntamiento, somos todos, los regidores, somos municipios, el presidente municipal, el síndico, el tesorero municipal, el director de ingresos, que es el secretario de finanzas. En ese sentido, yo creo que nosotros, como quiero que tengan que llegar muy claro a este punto ante la ciudadanía. Nosotros no somos ejecutivos ni ejecutamos ningún recurso, excepto las áreas competentes, señor presidente. Nosotros, en una sesión anterior, solicitamos efectivamente, en un acta de cabello, que yo creo que ya está por demás de estarlo jugueteando mucho. Hay un acta de cabello, simple y sencillamente, no sé, nada más que quede asentado, pues que no se cumplió ese punto porque, al final de cuentas, era un compromiso que asumimos todos, todos lo votamos. Entonces, yo creo, señor presidente, que vale la pena, nada más dejar en claro, no se toca lo que decía el compañero Marco Antonio, no es correcto que la ciudadanía esté escuchando un doble mensaje, que por qué unos sí la quieren, por qué otros no la quieren. Nosotros no ejecutamos ningún recurso, eso es una realidad. El señor presidente tiene la facultad de todos los acuerdos que pasan por nuestras manos ejecutarlos, más sin embargo, como lo dice, la cuenta pública es pública, tiene sus términos, tiene sus tiempos, yo creo que en ese sentido, cada quien es responsable de sus actos. Yo lo dejo aquí en la mesa, señores compañeros, para que solo dejemos ese acuerdo de que no se presentó, como lo habíamos solicitado, en una ordenada pública, porque en el tema de la extraordinaria que comenta el compañero Fernando, en ningún momento se tocó que se suprimía ese acuerdo, en ningún momento se revocó el acuerdo. Por lo tanto, el acuerdo sigue vigente. Es cuanto, señor presidente, que cuando se considere, cuando el señor síndico lo considere, lo presente. Nosotros hicimos una propuesta, todos lo votamos, entonces yo creo que está por demás desgastarnos. Yo creo que es nada más dejarlo para cuando sean, no sé si ustedes consideren, es un acuerdo de caminos, los efectos legales y, obviamente, cada uno los conocemos. Yo creo que está por demás siendo presente para cerrar este tema. Nada más reiterar, compañeros, que el día de la votación, y lamento mucho que la legislatura también no haya estado, porque se hubiera enterado que se votó, y se votó por unanimidad, y se acordó que se iba a publicar en los estados, por lo que yo creo que era ya asentada en ese acta, que de esa manera fue el acuerdo. Y nada más reiterar que son tres participaciones por el señor. Muchas gracias, señor presidente. Así es, muy reitero, no estuve, tuve una dispensa por cuestiones de salud, tengo un desprendimiento del clúrano, esa cuestión estaba bastante dedicada. Sin embargo, no fue por una indígena, no fue por una dispensa, no fue por un colegio. Y solicitar que ya se había votado anteriormente, en una sesión previa a esta. Entonces, es el proyecto de aquí, lo que estamos solicitando, y únicamente el saber por qué se está votando, de alguna manera, evitando que se publique esta, para evitar especulaciones entre los ciudadanos. Entonces, estamos solicitando nuestro requerido, el Partido Verde, y el señor Marcos. Última participación, señor Marcos. Sí, este, ¿todo por eso? Bueno, yo creo que estamos contigo, porque nosotros estamos en toda la exposición que hay en la conferencia. En la cuenta pública, nosotros vamos a presentar el Congreso, que se va a aprobar y ya fue aprobado. O sea, ya lo formamos por unanimidad. La cuenta pública municipal es el documento que refleja la forma en que se manejaron las finanzas públicas por la Ayuntamiento, así como el grado de cumplimiento de los programas y sus programas autorizados. Desde esta perspectiva, dicha cuenta pública contiene, de una forma de añadir y pormenorizar, la información relativa a la actividad financiera de la Administración Municipal. Así como expresa en su contexto las estrategias, tanto de política económica como de financiamiento y administración de los recursos humanos materiales. Y desde luego, los financieros también se presentan las políticas implementadas durante el ejercicio fiscal para llevar a cabo el sistema de control y evaluación. Por lo tanto, la cuenta pública sirve para dos propósitos fundamentales. Uno, cumplir con una discusión legal que obliga a los ayuntamientos a proporcionar a la legislatura local la cuenta pública para su revisión. Y dos, evaluar la estrategia utilizada para la obtención de recursos y su administración y el ejercicio y administración de esos patrimonios y deuda pública. Eso sería para que nos ubiquemos bien en el contexto de lo que estamos pidiendo. Y con claridad, sí, señor presidente, no solo es que de acuerdo a la ley debemos de presentar la cuenta pública, que ya está acordado, se va a presentar en estados, sino que también hay una moción y en su momento daré la propuesta correspondiente, que es que se publique en la receta municipal para tener acceso. Pero eso es algo que refiere la ley. Muchas gracias. Mi última participación, gracias a mi cínico por la aclaración. Yo sí quisiera nada más proponerle aquí al señor presidente y aquí a los compañeros regidores para evitar futuras especulaciones y futuras cuestiones que tengan que ver con lo de la cuenta pública, de su manejo. Creo que es un derecho que tenemos los regidores el conocerla. Tenemos que, obviamente, se nos presenta. Ya pasó, lo presentaron, se nos descubrió. Pero de aquí en adelante, que se nos dé una semana antes para su revisión, como se viene haciendo en ayuntamientos anteriores. Se entrega una semana antes para su revisión. Está en el reglamento. Hay un acta de cabildo que les puedo hacer llegar. Donde se nos hace llegar con cinco días de anticipación para su revisión y observaciones. Porque, al final de cuentas, el punto es que todos los que estamos aquí somos responsables de los recursos que se ejerzan. Esa es una realidad que ninguno de nosotros puede evadir. Entonces, sí creo que en ese derecho y en ese acto de responsabilidad que tenemos nosotros, sí tenemos que conocerla, que se nos entregue a partir de las próximas cuentas públicas que se van a, que obviamente de los gastos, de los ingresos y ingresos que se van a presentar al Congreso, es un derecho. Y también solicitaría, señor síndico, también por lo menos para que algunos compañeros que tengamos, me agrego para no dejar a nadie,